Música Lord Ao es el dios supremo de Abertoril. Dentro del escalafón divino, él está por encima de todos los otros dioses y primordiales, y solo responde ante un ser luminoso, sin nombre, que está a cargo de controlar la realidad. Este sería el DM. Su portafolio es la creación de dioses y mantener el balance del universo. A él no le interesa qué está haciendo cada dios, siempre y cuando se estén haciendo cargo de su portafolio y mantengan el balance. Sería casi el dios de la burocracia. Es más, cualquier panteón divino que quiera hacerse presente en Toril, tiene que pedir la autorización a Ao para poder hacerlo. Este fue el caso del panteón Mulorandi y del Uncérico. La apariencia de su avatar es un hombre de edad indefinida, de 3 metros y medio de alto, con un rostro simétrico que no es ni feo ni bello. Tiene pelo y barba blanca y sus ropas parecen estar hechas del cielo mismo. Aunque él puede hacer literalmente lo que sea, no interviene con la vida de los mortales, solo aparece cuando los dioses se mandan algún moco. Es más, hasta que no pasó la era de los trastornos, el común de la gente no sabía que Ao tan siquiera existía. Se teorizaba sobre una deidad que reinase sobre las otras deidades, pero no había evidencia alguna. Luego de que Ao se manifestó entre los mortales, nació el culto hacia él, con ministros en vez de clérigos, pero éstos nunca jamás recibieron un solo poder del Dios Supremo. Cuando los fieles se dieron cuenta que a Ao no le interesaban las adoraciones ni súplicas de sus seguidores, dejaron de rezarle. Su iglesia solo persiste en aguas profundas, pero más que una religión, es un grupo de debate filosófico que se reúnen para discutir los dogmas del culto, como ser, ¿a quién adora Ao? ¿Qué significa realmente ser un poder supremo? Y, si Ao no creó el Reino Espacio, ¿quién lo hizo? Ahora bien, se considera que Ao creó la esfera que cubre el Reino Espacio y el caldo de la creación del que eventualmente surgieron Shar y Selune. Nótese que el Dios Supremo no creó a estas diosas, sino que ellas nacieron por su cuenta. A medida que otros dioses fueron apareciendo, Ao les fue asignando sus portafolios para asegurarse el balance en la creación. Antes de que Aver y Toril se separasen en dos, el planeta estaba habitado por una raza anfibioide llamada Batrachi. Ellos habían evolucionado en los mares y eventualmente llegaron hasta la superficie, donde emplazaron grandes reinos. Ahora bien, en la superficie también estaban los Titanes, y a estos no les gustaba compartir territorio. Se desató una batalla tremenda entre los Batrachis y los Titanes, y las ranas no iban a ganar ni ahí. Desesperados, no tuvieron mejor idea que hacer un ritual para convocar a unos primordiales para que los ayuden en la lucha. Los primordiales empezaron a hacer destrozos por todo el planeta, cosa que a los dioses no les gustó ni cinco, así que empezaron a pelear contra ellos por el dominio de Aver y Toril. Y parecía que iban a ganar la batalla, pero, 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 la primordial Asgorath, apodada la cambiadora de mundos, al mejor estilo, si no es mío, no es de nadie más, agarró una luna de hielo y la estampó contra el planeta. Como podrá contarte cualquier dinosaurio, eso es mucho muy malo. Terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, tormentas de arena, absolutamente todos los desastres naturales que podían pasar, pasaron. Se modificó la geografía entera del planeta y en medio del continente principal surgió un mar al que se llamó el Mar de las Estrellas Caídas. Paréntesis, se cree que en esa luna estaban los huevos de los primeros dragones que nacieron en Toril. Volviendo, antes de que el mundo se terminase de destruir, Ao intervino y dividió el planeta a la mitad, mandó a los primordiales a Aver y dejó a los dioses en Toril. Ambos planetas ocupan el mismo espacio, pero en dimensiones diferentes, cosa que no se vuelvan a cruzar. Este evento fue llamado la Separación, referido mil años después como la Primera Separación. Para sellar esta división, Ao creó las Tabletas del Destino, unos artefactos mágicos que iban a servir de barrera entre ambos mundos. Esta fue la primera intervención de Ao y fue solo para garantizar la supervivencia del planeta entero. La segunda vez que intervino fue más por cansancio que prevención. Resulta que en las Tabletas del Destino, Ao estableció las reglas del balance del universo. Acá estaban delimitados los roles y poderes de dioses y primordiales. Bane, el dios del odio, y Mirkul, el dios de la muerte, tuvieron la brillante idea de robar estas tabletas para intentar asignarse todos los portafolios que querían. Pero descubrieron que no eran las tabletas en sí las que daban los poderes a los dioses, sino que era el dios supremo el que lo hacía. Como los nenes de cinco años que son, en vez de admitir que se equivocaron, decidieron esconder las tabletas en Firewall y hacer como que no pasó nada. Ao, que no es ningún idiota, se dio cuenta del robo, así que convocó a todos los dioses para que le digan quién fue el que lo hizo. Ninguno abrió la boca, y mucho menos Bane y Mirkul. Ao les dio varias oportunidades para que confiesen, pero nadie se hizo cargo del robo. Así que los castigó a todos, quitándole la divinidad y mandándolos de una proverbial patada en el traste al plano mortal para que aprendan a ser personas responsables. Un grupo de héroes y aventureros, entre los que se encontraban los humanos, Sirik, Kelenbor y Midnight, lograron recuperar las tabletas de donde las habían escondido Bane y Mirkul y se las devuelven a Ao. El dios supremo, agradecido, los asciende a la divinidad. Sirik pasó a ser el dios de las mentiras, Kelenbor, el dios de los muertos, y Midnight se convirtió en la última reencarnación de Mistra, que obviamente había muerto. El dios supremo restaura la divinidad a los dioses, valga la redundancia, y les dice que de ahora en adelante, si quieren más poder, van a tener que conseguir seguidores. Con esto, intentó que los dioses se pongan las pilas y se porten bien con los mortales para que estos los adoren. Pero lo que pasó fue que empezaron a matar a los seguidores de los demás. Ao estaba muy decepcionado con los dioses. Él había creado las tabletas no como una demostración de poder, sino para mantener el balance del universo. Un balance que era responsabilidad de todos los dioses, no solo de él. Pero las deidades eran egoístas y preferían conseguir más poder que mantener el equilibrio. Si tan en contra están de las reglas y del equilibrio, ¿saben qué? Ahora van a vivir en el caos, a ver cómo se las arreglan, y no me vengan a llorar cuando los primordiales les estén por destruir el planeta de nuevo. Dicho esto, pulverizó las tabletas del destino, deshaciendo el hechizo de separación que mantenía a Abed y Toril en dimensiones distintas. El caos se desató sobre Toril. Los dioses, que no aprendieron absolutamente nada, se siguieron matando entre sí y robando poder de donde podían. Eventualmente, Mistra muere, de nuevo, a manos de Siric y se desata la plaga de los conjuros. Entre que el balance entre las dimensiones ya no estaba siendo mantenido por nadie y ahora encima le suman que la urdimbre mágica se descontrola, todo se fue al carajo. Ya expliqué en otro video qué pasó exactamente durante esta época, así que no me voy a esplayar, pero básicamente, la magia se descontrola, los mundos chocan entre sí, aparecen nuevos continentes, desaparecen otros, un quilombo. Cuando Ao decide que los dioses habían sufrido lo suficiente y aprendido su elección, vuelve a separar los mundos en el evento conocido como la Segunda Separación. Restaura las tabletas del destino y reescribe los portafolios de los dioses y primordiales una vez más, cambiando la escena social y política de Faerun nuevamente. Este fue nuestro resumen sobre el dios supremo Ao. La semana que viene voy a seguir explicando a otros dioses hasta que terminemos de cubrir el panteón entero. Si te gustó el video, déjale un like y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. No te olvides que podés vernos jugar en vivo los viernes y los jueves a través de Twitch. Nos vemos en el próximo video.